Pregunta, mataría, me pregunta, mataría, estoy loca, señor, loca, me quisieron ver así, así estoy, estoy loca, el clavo que se armó acá en mi casa Hola chicas, consulta, porque no sé, y eso no entendí y me da cosa preguntarle a la señora ¿Alguien sabe cómo es lo de la burbuja? Si es este, tipo así como un pelotero de plástico o algo así, donde los meten o qué O tipo una carpa, qué mierda es la burbuja, perdón, qué miércoles la burbuja, se me escapó Ahí no entendí Porque Priscila si la llegan a meter en un lado así, no va a querer saber nada Una pregunta, señor, sé que tienen que usar el barbijo, ¿no? Pero para comer, ¿se puede bajar el barbijo o no? O conviene que sí o que no Porque como tienen que estar todo el tiempo con el barbijo y no se lo pueden sacar ¿Cómo van a hacer para comer? Ese es el tema, señor Si pueden hacer, pueden comer, bajarse el barbijo y comer o cómo pueden hacer Porque el tema es no sacarse el barbijo en la escuela Hola chicas, buen día, perdón que las moleste, ¿no? Pero esto de la burbuja, ¿hay que pagarlo? Porque no entiendo nada, discúlpeme Pero pasa que yo de verdad no vi nada ¿Hay que pagarlo de la burbuja? Porque si hay que pagar, no sé, lo tengo que ir a pagar hoy o el lunes a la mañana Porque de verdad estoy perdida con todo esto No sabía que tenía que pagar la burbuja ¿Qué pasa si no la pago? ¿No le dan la burbuja al nene? Bueno, les cuento rápido No van a entender un pedo, pero bueno Son dos burbujas, entran 12 chicos por aula Ellos exceden, son 13 y medio, la mitad son 13 y medio, o sea 27 pibes Así que tenemos La primera semana de clases va a ir la burbuja 1, un día el lunes, la burbuja 2 el martes La burbuja 1 el miércoles y así Ya a partir de la segunda semana va la burbuja 1 Y la otra semana va la burbuja 2 Pero entre medio van a alternar esos dos chicos que quedan sueltos O sea, no son dos, son cinco Los cinco chicos que quedan sueltos Entonces hay una semana de la burbuja que no va a ir Su propia burbuja la 1 Va a entrar el chico que quedó la semana anterior, no la anterior Sin burbuja Van a tener la semana que no van clases virtuales Y a la tarde educación física Todo eso, si lo entienden, hagan un croquis porque yo todavía no lo comprendí Entonces, la propuesta sería El viernes todos estarían recibiendo a través de Classroom las propuestas De primero a sexto Los chicos del grupo 2 Perdón, los chicos del grupo 1 Van a tener virtualidad la semana del 8 Mientras que el grupo El grupo 1 Perdón El grupo Me perdí El grupo 1 Volvió a perderme, ayudame El grupo 1 Bien digo El grupo 1 Entrega las propuestas el viernes 12 Y el grupo 2 Entrega las propuestas hechas el viernes 19 De manera tal que El viernes Me perdí